En uso de la palabra, el diputado Pablo Raúl Shedlin. Muchas gracias, señor presidente. Venimos entonces a transformar en ley esta media sanción del Senado, del ejercicio profesional de la fonoaudiología que nos había quedado en la sanción anterior sin poder tratar. En definitiva, los sistemas de salud que están tan en boga en este año pandémico y que tanto nos preocupan a todos, son gente capacitada que atiende a gente de necesidades de salud. Son la fuerza laboral con fuerza vocacional capaz de cambiar el destino y la calidad de vida de los usuarios a los sistemas. Este año pandémico y con tantas urgencias en el área de salud, vamos a saldar esta deuda que casi pierde otra vez Estado parlamentario y tenemos que considerar, ya hubo varios intentos de generar la ley de profesionalismo de la fonoaudiología que fueron en distintas instancias y por distintos motivos perdiendo. Y la verdad que el año pandémico puso en riesgo nuevamente que esta media sanción del Senado sufriera ese camino. Hoy damos este gran paso injustamente demorado para que la fonoaudiología de todo el país se jerarquice y se regule su ejercicio profesional. Quiero antes que nada agradecer a muchos actores y actoras que han tenido que ver con esto que hoy conseguimos, por un lado a la Federación Argentina de Colegios y Asociaciones de Fonoaudiólogos, AFACAF, a la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología, ASALFA, al Colegio de Fonoaudiólogos, a los colegios de fonaudiólogos de todas las provincias, especialmente de la mía, de Tucumán, a la Asociación de Fonoaudiólogos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AFOCABA, al autor del proyecto en el Senado, el actual presidente de la Comisión de Salud del Senado, el doctor y amigos Mario Fiad, a la diputada Soledad Carrizo de nuestra Cámara, que tenía su propio proyecto en este sentido y que lo ha puesto a la vista y ha considerado que podamos considerar directamente y sin modificaciones el que venía del Senado, al trabajo de los bloques políticos y consenso en las comisiones de salud y legislación general, a la presidencia de la Comisión de Legislación General, a la Cecilia Moró, a las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por el profesor Gine González García, y a las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Educación, conducido por el ministro Nicolás Trota. Es un reconocimiento a todos. Digo, usted me escucha ya. Estamos muy contentos en momentos como estos de poder avanzar en este tema. Esta ley da cuenta de todas las actividades que realizan los dos y las fonaudiólogas y fonaudiólogos, en promoción, en prevención, en estudio, en exploración, investigación, evaluación por procedimientos subjetivos y objetivos para diagnóstico, pronóstico y seguimiento, para tratamiento, habilitación y rehabilitación de las patologías de la comunicación humana. Lo más importante, se genera un marco legal general para una actividad de vital importancia y que cuenta con el arduo trabajo de miles de profesionales argentinos y argentinas. Una tarea que desde hoy contará con una ley que jerarquizará y regulará legalmente su trabajo, otorga la legitimidad de las acciones asistenciales y científicas a estos profesionales, garantiza el desempeño del ejercicio profesional de la fonaudiología en todas sus áreas y subespecialidades que hoy son parte de esta profesión, como son el área de la voz, la de la audición, el área vestibular, el de la comunicación, la del lenguaje, la de la fonostamatología. Es importante destacar que la ley establece un proceso de profesionalización de los fonaudiólogos terciarios, estimulando a las universidades, siempre garantizando su autonomía e independencia a generar los cursos necesarios para que esta profesionalización se dé en todos los rincones de la patria. Transitamos, y para terminar, presidente, uno de los años más difíciles de nuestra historia reciente. Un año marcado por una pandemia que será recordada. Este año nos obliga a buscar nuevas formas de movernos en general y de trabajar en este recinto y en la democracia en particular. En este sentido, resulta clave destacar la importancia de mantener el Congreso trabajando. Esta ley es el éxito de este Congreso trabajando, de sus comisiones, de usted, presidente, del esfuerzo que venimos haciendo en esta pelea de poder sostener en forma remota, en forma presencial y en cada uno de los lugares, a este Congreso para que estas leyes tan necesarias no pierdan Estado y se transformen en realidad. Hoy sancionaremos una ley que constituya una deuda del sistema de salud y de la democracia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.